Mira que he escuchado muchas veces que el mundo es un pañuelo Mira que he escuchado muchas veces cosas buenas y malas del amor Mira que he escuchado a veces que las palabras se las lleva el viento Que hagan todo momento lo que te diste el corazón Mira que he dicho muchas veces que me muestra indiferente Que me haga duro fuerte aunque hable sin razón Que siempre mire la vida con el color con que se mira Que nunca llueve eternamente, ama tiempo buena, calla y hasta luego paz con Dios Luna si tu la ves correndo de temores que una vez te diré Que te diga las llaves de mi sentimiento y cuando te vas a matar y de tu luna Si tu la ves y que te lo llegas en mi corazón Que te voy a curar la pena de esta ronda que te va a matar mamá Mira que me han dicho muchas veces que existe el tren de la fortuna Que solo pasa una vez por tu vida, aprovecha y cógelo Que hay quien nace con estrellas y otros que viven siempre estrellados Y a mi en el circo de mi vida me crecen los enanos, sufren de mi función Mira que he probado muchas veces entregarme con locura Mira que he llorado muchas veces de impotencia corazón Yo siempre me he reído de la frase que la vida es larga y dura Que lo bueno dice que poco perdura, que te vuelves como loco cuando ves Que tu la ves y que te voy a curar la pena de esta ronda que te va a matar y de tu luna Si tu la ves y que te lo llegas en mi corazón Que te voy a curar la pena de esta ronda que te va a matar y de tu luna ¿En dónde reside el amor? Una sejada se mandó con el viento No quiero ser culpable ya tu corazón A las poquitas ganas que te quedan dentro Si tu ves que no te quedan ilusiones Que el tiempo tira bala de pura obsesión Y es que me lo sacan de los ríos y el recuerdo Que el tiempo cura toda buena ¡Viva! Nunca te llevo en polvo Y se va a partir un plazo de madera Me puse como nombre de la decisión Así seguramente no volví Y yo me quedo siempre esperando Y el que espera, desespera Veo que te va dejando como corta primavera Y te cubre de mis manos Mi gran mentira verdadera Y yo me quedo siempre esperando Y el que espera, desespera Veo que te va dejando como corta primavera Y te cubre de mis manos A ver mi gente Luna, 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 Luna Luna, 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 Luna